El estadio Niceto Hortal, Gonzalo Il Popó Rodríguez, el encargado de impartir justicia, allí el ingreso del globo, con el más parecido al once ideal que presentaba el equipo de Norberto Mena, digo, con relación al campeón del año pasado, salvo Toñarelli que estaba en el banco de los suplentes, y bueno, la ida de los nueve, y por el lado deportivo 9 de julio, con Manu Brasini en cancha, en lugar de Juan y González, tratando de buscar un hombre más en la ofensiva. Bien, deportivo 9 de julio, buen gesto dirigencial, con los chicos haciendo el puente, allí va el árbitro, el asistente, mejor dicho, y seguramente le dijo, tranquilo muchacho, que esto es fútbol. A Mena y el banco suplente también de deportivo 9 de julio. Bueno, va a comenzar mejor nueve, con dos situaciones importantes, ambas con Juan Bueno, en este caso a los cuatro minutos, remata de zurda, buena respuesta de Horaci en el primer palo, ahí aplaudía Mena, le pedía atención, claro, está a sus dirigidos, que daban alguna ventaja fundamentalmente por el sector de Arguello, y después esta jugada, Rivero con Tortora, Tortora que la mete con Porcari, Porcari levanta la cabeza, la mete al medio, no logra conectar por el medio Juan Bueno, cuando venía el delantero deportivo 9 de julio, era la segunda chance clara para un 9 que había comenzado mejor. Bueno, y una pareja que se repite en cada uno de los compromisos, Porcari y Juan Bueno, para lo que puede ser el ataque peligroso que tiene hoy 9 de julio. Sí, sin duda, y me parece que hasta se depende mucho de lo que puedan hacer. Claro, de esos dos. Ayer pedimos mucho que se sumara algún otro jugador, ¿no? Digo, Graciel no lo hizo, si el Facu Rivero fundamentalmente en el segundo tiempo rompió un poco la línea del medio, claro que el Facu también está para otra cosa, ¿no? A los 34 minutos después que no pasara nada realmente en el juego, llegó esta acción. Remata Tobías Alemán de Carince, el número 8. Pega en la mano de Juan Londero y Huracán se encuentra, insisto, cuando el partido era chato, era discreto, no había mucho más que intenciones que se diluían en tres cuartos de cancha, a 10 minutos de cierre tiene Huracán la posibilidad de encontrarse con la posible apertura del marcador, involuntaria mano, pero mano al fin de Londres. Sí, retrocedió muchos metros también, 9 de julio, para defender ese balón, tanto fue que el arquero de 9 queda completamente tapado y la alegría va a venir por el lado del globo. Iván Aníbali, Horacio fue, cruzó la cancha, pero Aníbali dice, tengo que ganar confianza, soy el 9, definió al palo derecho de Sanabria, Sanabria eligió su izquierda y Huracán que se ponía en ventaja, 1-0, baldazo de agua fría en la cancha de 9, insisto, en un partido donde lo poquito que había pasado había sido en favor de 9 y allá muy lejos, ¿no?, por el amanecer del juego. Hasta allí el mismo nombre y hombre que le había dado la victoria al equipo de Huracán, por la mínima diferencia teutsisa, le daba la alegría al globito de Mena. Rivero rebotado en un jugador de Huracán que intentaba rechazar a Arnaudo, cuando quería Juan Bueno la pelota termina pegando en el poste y después, digo, esta otra chance también interesante con Tortore llegando hasta el fondo, el centro le quedaba allí a Facundo Rivero, el cabezazo de Juan Bueno por abajo del arco y se iba por encima, ¿no?, del travesaño. Huracán también sobre el final tuvo una, después una incursión ofensiva de Ramondelli, que es este cabezazo de Correa que se iba desviado. Vamos al segundo tiempo, segundo tiempo en el cual no iba a pasar nada en los primeros 10 minutos. Huracán no mostraba mucha ambición como para ir a buscar un nuevo tanto, 9 de julio no mostraba ideas para buscar la igualdad. Y apareció este hombre, Martín Devia, desde el Banco de los Suplentes, se terminaba el partido por el Colo Rodrigo Medina y con el ingreso de Devia, 9 de julio comenzó a ir mejorando. Ferreira pasó al ataque, metió al centro, cabezazo de Bueno, respuesta de Horacio abajo, comenzó 9 a llegar mejor pisado, ¿no?, a la valla del Deportivo Huracán, pero se iba fallando la definición. En los últimos metros y donde Juan Bueno se iba tratando de buscar ser nuevamente el autor del gol, lo buscó hasta allí, era un proceso todo de Sportivo 1 de julio, tratar de conseguir la victoria hasta que llega este momento en el partido. Horacio que había salido lejos, que había despejado la pelota, el alcance de pelota se le entrega rápido para que hagan el lateral, el lateral, el saque es rápido, se lo dejan a Devia, Devia dice, este está adelantado, le pegó, le pegó Devia y sacó ventaja de eso, 1 a 1 la historia, gol clave para el Sportivo 9 de julio, con un Horacio retrocediendo que no estaba en su arco 9, lo igualaba, iban 27 minutos y medio, y era todo un golpe, un impacto para el Deportivo Huracán, impacto que iba a aprovechar el Patriota con dos estiletazos más. El centro de Porcar y bueno que la mete al medio, quien estaba ahí en posición de 9, Facundo Rivero, 7 minutos más tarde, y el Patriota que en una ráfaga lo daba vuelta y se ponía 2 a 1. Se lo dije hace segundo nada más, la dupla Porcar y bueno, en esta oportunidad el centro bueno al medio, claro se llevó también parte de la marca, todo buscándolo a Juan, hasta que llega el gol de Rivero para poner las cosas 2 por 1. Ahí le reclaman supuesta posición adelantada a Rivero, da la sensación que el pase fue al medio, no de bueno. Después de esta jugada, bueno no se ve en la cámara si estaba o no en posición adelantada, pero lo cierto es que recibe Juan Bueno, remata, pega en el palo y le vuelve a quedar a él el rebote a los 42 minutos para que 9 de julio, en 15 minutos con 3 llegadas, convirtiera 3 goles y el Deportivo Huracán de Tancachá a pasar a estar ganando a estar perdiendo por una diferencia de 2. Lo que es el fútbol, cierto, porque estuvo un tiempo y medio prácticamente tratando de buscar lo que en 15 minutos se llevaba hoy sobre el final del partido que podía conquistar. Ya 3 por 1, obligado Huracán para salir a buscarlo y 9 de julio encontrar los espacios para una nueva conquista. A los 48, descuenta Correa, dos cabezazos en el área son gol, se cumplió la regla, Rivero estaba en el palo, no hay nada que decir, está habilitado Nico Correa, pone el 2-3 pero no lo alcanza ni a festejar el Deportivo Huracán porque apenas se reinicia el juego, 9 va a ponerle cifras definitivas al compromiso. Sí, pero fíjate vos que también es un llamado de atención para el 9 de julio que abecieron solo los dos jugadores. Y lo va a decir Mengo en la nota, está preocupado por eso, alguna ventaja que da en la detenida defensiva el Patriot. Y después una definición impecable de bueno para establecerse con 11 conquistas como el máximo goleador del torneo, tremenda vaselina de Juanchi para ponerle el 4-2 definitivo al partido. Exquisita definición, ya un Deportivo Huracán también tirado al alta que tratar de conseguir la igualdad y se olvidaron que en el frente estaba Juan Bueno que gana muy bien y le tira por arriba de Horace. Habilitadísimo, bueno, no vale la pena decir, esperó el momento justo para salir, picar y definir. Ganó 9, parecía se complicaba, llevaba 4 partidos sin victoria, necesitaba muchísimo el triunfo, lo logró independientemente las cosas que deben mejorar desde los futbolistas. Activo Nuevo de Julio. Activo Nuevo de Julio 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 Activo Nuevo de Julio